Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Vamos a seguir hablando un poco acerca del Xiaomi Redmi Note 12. A diferencia del 12S que mostramos la semana pasada, este Redmi 12 no tiene algo que nos llamó la atención y es las aplicaciones duales. Si tú quieres entrar a aplicaciones duales, nota de que el sistema no te muestra que tienes dual aplicación. Entonces, eso nos inquietó un poco de por qué este teléfono, si tiene la última capa de personalización MIUI 14, tiene buenas características, buen almacenamiento. En este caso estamos trabajando con un terminal móvil de 128 GB de almacenamiento y 4 de RAM. Pero, si logramos investigar un poco y no te preocupes por lo de las aplicaciones duales. Es cierto, a veces necesitamos las aplicaciones duales para hacer algunas cosas, como por ejemplo tener dos WhatsApp o dos aplicaciones al mismo tiempo. Y hay una forma de sacarla y es con esta aplicación que es del MIUI, Don't Loa. Entonces, si tú la descargas de la Play Store, automáticamente esta aplicación te va a ayudar a que actives las aplicaciones duales. Sencillamente te vas a ir acá donde dice Ocultas o Funciones Ocultas. Y ahí en las funciones ocultas del Xiaomi, déjenme un segundo, prenda un momento el Internet, creo que funciona en especial con Internet. Perdón, quito aquí el modo avión. Ok, ahí ya está conectando. Y vamos a ir aquí a Funciones Ocultas. Pero no le voy a dar la función de permitir. Vamos a esperar un ratito que nos conecte. Esta aplicación es la que nos va a permitir entrar directamente a instalar las aplicaciones dual. Así que, o sea, no es un impedimento para que tu equipo funcione bien. Entonces, aquí tenemos en esta aplicación, nota, y vamos a ir aquí donde dice Funciones Ocultas. Lo único que tienes que hacer es ir a Funciones Ocultas y para hallarlo de tus aplicaciones dual, sencillamente das Dual Apps y automáticamente ese servicio se inicia y puedes activarlas. Por ejemplo, aquí tengo creado WhatsApp, tengo otra aquí de Duolingo y puedes activarlas que quieras. Sencillamente haces eso y listo. Tienes las aplicaciones dual activadas. Ese es uno de los puntos que pudimos observar en este terminal móvil. Es un terminal móvil muy bien, muy estable, anda muy rápido, pero sí no vas a encontrar aplicaciones duales por defecto. Te voy a mostrar acá también, aquí en Ajustes Adicionales, no hay nada de eso. No hay absolutamente nada. Si vas a aplicaciones, tampoco te va a aparecer aquí que tienes aplicaciones duales. Entonces, la única forma de hacerlo es con este programa que les acabo de mostrar, que lo pueden descargar de la Play Store. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, da manito arriba y comparte este video con amigos y familiares. RSC.